Buenas tardes Guillermo y Milba, sí está detenido Diego Almirón de 37 años, 8 años de trabajo en esta empresa de caudales y está aprehendido y fue llevado a declarar a la Fiscalía de Bulón, lo ha solicitado la Fiscal Laura K para que esté investigando este robo multimillonario a un camión de caudales en el cual no se disparó un solo tiro. ¿Por qué Diego Almirón está aprehendido y fue llevado a la Fiscalía para prestar declaración indagatoria? Porque en principio, según lo relevado por el GPS interno que tiene este camión de caudales, él fue quien abrió de adentro la puerta del camión de caudales a los delincuentes que luego se llevaron el dinero. Además, tenemos el dato de que cámaras de seguridad instaladas por el municipio de San Isidro, en la zona de bancos de Bulón, revelan las siguientes imágenes, es decir, que el camión arranca solo de la puerta del banco piano ubicado en la calle Sáenz al 2100, sin que ningún delincuente se acerque con armas de fuego siquiera a amedrentar al chofer.